La, 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 la... Y una hermosa muchacha que me invite a bailar Y una hermosa muchacha que me invite a bailar Rodeadas por las carpas, chulas tienen y van Con su conchito al viento hay fuego en su mirar Con su conchito al viento hay fuego en su mirar La, 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 la... Solo una vez al año vamos a festejar Que toda esta alegría dure una eternidad Llegan las madrugadas, nadie quiere parar Se olvidan de las penas bailando sin cesar Se olvidan de las penas bailando sin cesar Viste tu corazón pensando en el final Solo te queda el consuelo que algún amor vendrá Solo te queda el consuelo que algún amor vendrá La, 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 la... En cuanto esta alegría dure una eternidad Música 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 Música